¿Qué tal amigos? Aquí con otra serie de todas las series de platillos que existen ahora de la marca Mine. Y antes de comenzar no olviden suscribirse al canal, recuerden que ayudan bastante haciendo eso. Vamos a comenzar. Estas familias es una familia extensa, realmente tiene muchas series, pero no es tan complicada. Por ejemplo, como Siljan o como Pasty, que dentro de cada familia tenía más familias. Eso no lo hace realmente como más fácil de distinguir uno de otro, porque realmente hay demasiado de qué hablar aquí. Y rápidamente vamos a pasar por todos, como siempre. Voy a obviar por ahora estos Marching, que son para las escuelas. Estas Symphonic, que son para las sinfónicas. Incluso estos Candela, que son para percusionistas, los que tocan con la mano y quieren crashear con la mano. Voy a obviar estos tres, porque en realidad no son como de uso práctico para bateristas. Y vamos a empezar con los Generation X. Estos Generation X son los efectos, todos estos Chinas, efectos, Stacks y demás. Podemos verlos por acá. Y bueno, aquí están los Filter China. Yo tengo uno de estos, 14. No me acuerdo si es 14 o 12, pero yo tengo uno de estos. Así solo, no es muy agradable, pero cuando lo pones encima de otro con otro platillo, hace un efecto bastante, bastante bueno. Y bueno, estos son los Filter, Jingle, X-Stream, Filters, Drum Ball. Prácticamente puros efectos, incluyendo los Mini Hats. Estos, bueno, ahora se llaman FX Hat. Yo tengo estos, pero se llaman de otra manera, pero son básicamente lo mismo por lo que veo. Si quieren verlos tocados, bien tocados y bien sonados, pueden ver a Johnny Rapp. Es buenísimo usando este tipo de cosas. Y de aquí nos vamos a la serie HCS. Una de las probablemente más populares de Mile. Esto es Laton. El equivalente a una especie de Planet Z de SBR en Sabian. Me sorprende que realmente tienen bastantes opciones con todo y que es la gama de entrada. Stacks, estos ni siquiera los conocía. Estos Stacks de aquí, del 12 al 16. Ride, Ride. Este Big Bell tampoco lo conocía. Ah, es que son nuevos. Ok. Big Bell Ride. No me quiero imaginar esto. Se ve bastante chistoso y no dudo que el sonido sea nada diferente. Aquí es muy sencillo. China, China, China. Crashes, Bells, Splash. Hay de todo. De todas las familias, desde efectos de campanas, Splashes, hasta Crashes, Rides. Pero, pues es bastante conciso. No hay ninguna todavía. Aquí no vemos Medium, Thin y todo este tipo de cosas. Que usualmente no vamos a ver platillos de entrada. Y bueno, no es la excepción. Y de el HCS nos vamos al HCS Bronzer. Esto ya es un V8. Esto es básicamente lo que sustituyó, creo que a la MCS. Que eran de bronce. Bueno, pues ahora son los HCS Bronzer. Literal, Metal V8. Siguen siendo gama baja, la de entrada. Pero, pues obviamente mejor que el latón que vimos en los HCS. Se ven, de hecho, bastante diferentes. También tienen toda su gama completa. Crashes, Hi-Hats, efectos de Trash Crash. Y como hemos visto en otros platillos, pues se venden más fácilmente en paquetes. En esta parte todavía no vemos nada de Thin, Medium, ni nada por el estilo. Aquí también quiero hacer notar este tipo de contratiempos. Que el de abajo está ondulado. Lo hemos visto prácticamente en todas las marcas. Es una tendencia muy común. Todo el mundo lo llama diferente. En este caso de Mines, se llaman Soundwave. Cuando tienen las ondas en el platillo de abajo. Es lo que llamamos Master Sound en Siljen. En Sabian no me acuerdo cómo se llama. Y en Pasty tampoco. Pero todos tienen un nombre. Y todos tienen esa característica. Y de aquí nos vamos a los Classic Custom Extreme Metal. Estos son Metal B10. Aquí es bastante obvio de qué se trata. Para qué son. Literal, son para tocar Metal Extremo. Son súper brillantes. Aquí todavía vemos puro Extreme Metal. Extreme Metal. Extreme Metal. Ok, aquí todo se llama Extreme. Hi-Hat, Crash, China, Metal, Big Bell. Pero seguimos sin tener ninguna subdivisión de Medium, Thin, etc. Aquí todo es Extreme Metal. Y la cualidad del platillo. Splash, Crash, etc. De aquí nos vamos a la siguiente familia. Que es Classic Custom. Este Classic Custom sigue siendo B10. La diferencia con estos a los Extreme Metal. Es que estos son un poco más delgados. Este es como el equivalente. Ahora sí que Medium. Por así decirlo. De los Extreme Metal que son Heavy. Todos son súper, súper gruesos. Estos Classic Customs son entre medianos y delgados. Todavía no vemos. Ah, no, sí. Aquí sí ya vemos la división. Medium. Sí, literal. Medium. Powerful. Powerful. Esto significa que son estos un poco más heavys. Medium. Medium. Entonces estos básicamente se dividen entre medio, peso medio y heavy. Supongo que estos que dicen Powerful todavía no llegan al volumen de los Extreme Metal que vimos anteriormente. El metal es el mismo. El acabado es espejo. Yo tengo este. Este Trash Crash de 18. Solo suena bastante bien. A veces este es el que pongo con el Filter China. Les acabo de decir. Suena como Stack. Suena bastante bien. Fuera de eso, esta serie me sigue sin gustar mucho. Los crashes, writes y demás. No, realmente no soy muy fan. Este efecto es de los que realmente puedo salvar de esta serie. En fin, de esto nos vamos a los Classic Custom Dark. Que son básicamente el anterior, pero pues con este acabado muy llamativo. Color negro. Siguen siendo Metal B10. Ok, Dark. Todo se va a llamar Dark, obviamente, por la serie. Estos son muy fáciles de identificar. Pero aquí ya podemos ver Heavy. Heavy. Quiero ver si tienen un Medium. Ok, nada más son los que dicen el Write. Y los que dicen Heavy. Aquí apenas es... Ok, aquí está. Aquí todavía, aquí se empieza a dividir en Heavy. Que es grueso. Y los que no dicen nada. Estos que no dicen nada deben ser Medium. A menos que nos topemos con algún Medium. No, Heavy. Heavy. Y se dan cuenta, los demás no dicen nada. Es Heavy. Y el puro nombre del platillo, Crash Ride. Splash. Heavy. Heavy, Heavy. Sí, aquí todo es o es Heavy o es Medium. Por ahí tengo unos platillos reseñados de esta serie. No fui muy fan. Creo que el que toqué fue un Ride o un Ride Crash. No me acuerdo. La verdad no me gustó. Sigue siendo demasiado, demasiado ruido para mí. Demasiado ruido de metal. Es lo que no me gusta de todavía del Metal B10. Y después de aquí nos vamos a los Pure Alloy. Estos se definen como simplemente aliación pura de bronce. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Y obviamente nunca nos van a decir. Porque seguramente es una fórmula secreta. Tal vez quiero pensar que es un B12 o un B15. O su equivalente. Aquí simplemente lo llaman aliación pura de bronce. Y bueno, aquí ya podemos ver nombres sueltos como Shine, Splash. Pero ya empezamos a ver Medium. Medium, 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 Medium. Ok, aquí hay puro Medium. Ok, aquí también se divide nada más en Medium. Medium, que raro. Pensé que aquí ya iba a haber fin. Bueno, no. Esta serie es toda prácticamente es Medium. Y Ride y Crash y Splashes. Aquí no hay efectos. No sé por qué siento que le faltan platillos aquí. Pero no. Es todo lo que hay en Pure Alloy. Y después de aquí, de hecho tengo varios de estos reseñados. Si no los han checado por ahí en el canal, chequenlos. Están bastante buenos. Creo que no son tan caros. Bueno, al menos no como unos Bisons. Y suenan bastante bien. Y registran bastante bien. Y después de aquí nos vamos al Pure Alloy Custom. Que es la misma aleación, esta pura aleación. Pura aleación pura de bronce. Lo que sea que eso signifique. Pero con un acabado Smoke, ahumado. Y un martillado diferente. Aquí sí, ya podemos ver Medium Thin, Medium Thin, Medium Thin. Y... Ok. No, de hecho todo esto es Medium Thin. No hay nada... Ok. También creí que iba a haber una subdivisión más amplia, pero no. Todo es Medium Thin. Y los anteriores, recuerdan, serán Medium. Probablemente esa sea la real diferencia entre Pure Alloy Custom y los Pure Alloy. Los Pure Alloy son Medium y estos Custom son Medium Thin. Esa es la verdadera diferencia. Porque este acabado Smoke, no digo que no haga diferencia en el sonido, pero parece más vista que lo que realmente hace al sonido. Lo que realmente va a cambiar el sonido de estos platillos es que son... Sí, son más delgados que los anteriores. Porque siguen siendo la misma aleación. Tenemos los Artist Concept Model. Estos modelos son los que se hacen con los artistas. Los artistas ahí dan sus opiniones y sonidos y combinaciones. Y bueno, aquí nace esta serie que debe estar muy limitada, sí. Los Deep Hats de Anika Niles de 18. El Violet Stack de Luke Holland. Y bueno, aquí sí está muy, muy, muy específico porque pues es cada quien hizo el suyo. Fat Stack de Mats Vigarska. Este lo he escuchado, suena increíble. Al igual que el otro China que tiene, no me acuerdo cómo se llama. Equilibrium China. Es buenísimo este junto con este. Esto suena horrible, sí lo he escuchado. El Super Stack de Thomas Lang. Y los Crusher Hats de Benny Grip suenan increíbles también. Estos los tengo reseñados por ahí en el canal si los quieren checar. Nos vamos a los Brilliant. Esto debe ser Bison, que aquí entramos en Bison. La línea Bison se hace en Turquía. Aparte, todo lo que diga Bison en Mild se hace en Turquía. Todo lo que no diga Bison se hace en Alemania, en la fábrica de Mild Alemana. Todo esto Bison ya va a ser B20. Y este acabado brillante, pues muy obviamente lo que va a pasar es que son súper, súper brillantes. Y aquí igual ya podemos ver una división mucho más grande. Tenemos desde el nombre, que no dice nada más que el nombre del platillo, China o Splash. Pero también ya empezamos a ver Medium, Medium, Fast, Hi-Hat, Heavy, Fast, Pure Metal, Serpents, Serpents, Hi-Hat. Me supongo que todos estos Pure Metal, Serpents han de ser la serie de Derek Rowdy. Casi seguro. Y estos son nuevos Trash Crash. Estos no los he escuchado, acaban de salir. Pero bueno, el punto es que ya también empezamos a ver Thin, Thin, Heavy, Heavy Hammer. Estos son diferentes. Un Heavy a un Heavy Hammer, son diferentes por el martillado que tienen el acabado. Entonces aquí prácticamente ya tenemos Heavy, Medium y Thin, más todos los acabados martillados. De hecho incluso hay un Medium Thin. Ok, sí, sí, es bastante más amplio. Medium, Heavy, Medium, Heavy, Medium. Ok, entonces Thin, Medium, Medium Thin, Heavy y todos los que no dicen nada más. Y de aquí nos vamos a los Byzans Jazz. Bastante obvio su nombre. Todos estos son los que más se usan para el Jazz. Nos vamos a dar cuenta aquí. Déjenme comprobarlo antes de decirles a ver si es cierto. Primero que nada ya vamos a ver Extra Thin. No lo habíamos visto antes, ahora ya hay Extra Delgado. Extra Thin, Extra Thin. Traditional Light Ride. Tradition, Tradition. Sí, esto es lo que les quería decir. Usualmente en todas las marcas, cuando estamos en su familia de Jazz, por así decirlo. Cualquiera que ésta sea en sus respectivas marcas, usualmente los Rides van a tener un nombre bien específico. Como en el Jazz, el Rides es una especie de, pues es el corazón, ahora sí que de la batería en ese tipo de género. Siempre se le trata de dar una personalidad bien, bien contundente al Rides. Es por eso que en todas las series de Jazz de cualquier marca vamos a ver nombres bien específicos. Como en este caso, 21 pulgadas Nuance Ride. Y luego tenemos otro que se llama Big Apple Ride. Y bueno, este es el de 2022. Vamos a ver si encontramos otro Rides. Monophonic Ride. Estoy seguro que debe haber más. Aquí hay otro. Symmetry Ride. Esa es la razón. Se le quiere dar como una personalidad bien, bien específica al Rides en cuestión de hablando de Jazz. Porque también ayuda comercialmente hablando. Para la gente que toca Jazz, realmente ayuda en la cabeza. O sea, tener una personalidad específica en un platillo es muy, muy común. Después de la serie de Jazz nos vamos a la tradicional. Esto es igual, B20. Y vamos a ver aquí las familias. Flat China, Flat China. Nunca había escuchado una nomenclatura así. China Flat. Sin campana. Podemos ver Medium. Podemos ver... Ok, entonces Medium. Thin. Medium, Thin. Medium. Extra Thin. Sí, Heavy. Ok, aquí igual. Tienen desde el Extra Thin, Thin, Medium, Medium Thin y Heavy. Ok, aquí viene la Vintage. Vintage básicamente pues es el acabado. El acabado arenoso. El acabado Raw. Que es básicamente esto que estamos viendo aquí. Aquí también ya vemos, vamos a ver, Vintage, Sun, Medium. Son los de Benigre. Por ahí tengo reseñados muchos de estos, muchos de estos Sand de Benigre. Equilibrium Hi-Hat. Creo que este es el de Matt Garska. Si se fijan aquí la diferencia entre Vintage y Vintage Pure. Vintage es el acabado sand, arenoso. Como este Splash de aquí. Y el Pure es acabado Raw, acabado crudo. Como esto que se ve aquí. Que parece que está sin terminar. Eso significa. Aquí está el Equilibrium China. Este les digo es mi China favorito en la historia. Nunca he escuchado un China así. Este es el Signature de Matt Garska. Y todos los Sunrise, Sunrise, Trash, 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 Vintage, Trash, Vintage. Aquí está el nuevo de Chris Coleman, Sea Squared Ride. Con estos agujeros alrededor. Ya lo escuché. Tocado por Chris Coleman. Suena increíble. No sé si sea así como mi sonido. Pero suena bastante... Pues ahora sí que muerto. Si quieres un sonido muerto. Eso es tu platillo. La serie Dark. Es la serie casi más apagada de Mild. Porque de hecho hay otra todavía más muda que esta. Y bueno, el acabado es muy obvio. Todos estos acabados así de este tipo. Acabo de vender un Ride de este tipo. Que no fue mi favorito. No era malo, pero nunca fue mi favorito. Todavía conservo un Crash de 18. No, de 18. Yo no sé si lo puedan ver por ahí atrás. Bueno, no se ve. Pero ahí lo tengo. Este Dark de 18. Ese sí me gusta y me gusta bastante. Y aquí las divisiones siguen siendo... Todo va a decir Dark, Dark, Dark. También ya existen nombres así como más específicos. Como estos Big Apple. Rowbell. Rowbell. Spectrum Hi-Hat. Spectrum. Pero casi todo va a decir... Sí, Dark, Dark. Trashes, Dark. Sí, aquí no hay Medium, Thin y demás. Simplemente es Big. Los Big Apple. Los Dark. Y literalmente... Ah, los Spectrum. Que son este acabado. El tallado. El acabado que tienen encima es diferente de estos Spectrum. Todo esto dentro de la serie Dark. Y después vienen estos. Que estos son los más secos. De toda la serie Mindless. Extra Drive. Yo tuve unos contratiempos 14 que también ya vendí. Eso sí me gustaban bastante. Y bueno, aquí podemos ver las divisiones. Medium, Thin. Medium, Thin. Thin. Thin, Thin, Thin. Delgado, Delgado, Medium. Ok, aquí aparentemente simplemente son Medium y Thin. Que tiene sentido porque si hicieran uno Heavy pues sí sería bastante más sonoro. Entonces de estos Extra Drive nos vamos a los Dual. Esto es como que las combinaciones. Los también ya muy común en todas las marcas. Que tienen doble acabado. El brillante y el Raw en medio. Estos también tengo varias reseñas de estos. Estos me gustaron bastante. Aquí todos se van a llamar Dual. De aquí es igual. No hay Heavy, Medium, Thin. Todo es Dual. Y el nombre del platillo. Contratiempo, Crash, Crash Ride, etcétera, etcétera. Que es bastante sencillo de asimilar. Y luego nos vamos al final. Bison's Foundry Reserve. Esta es como la, ahora sí, la reserva especial o los platillos especiales de Mind. Casi seguro que no va a haber muchos. Vamos a ver. No. Esto es todo lo que hay. Usualmente también casi todos los platillos tienen esta reserva especial. Como sea que le llamen en las diferentes marcas. Y no vamos a ver mucha variedad de estos. ¿Por qué? Es prácticamente lo mismo. Es como darle exclusividad a ciertos platillos, a cierta serie. Se hace más exclusiva. Por ende, puedes elevar un poco más el precio. Porque no se hace en serie. No es para todo mundo. Entonces también la haces un poco más como de personal. Y les digo, esto también funciona bastante bien en cuestión de marketing. Estos deben ser los equivalentes a los Constantinopla en Zildian. De hecho, podemos ver los acabados martillados. Son muy similares. Y aquí también no creo que vayamos a ver mucha variedad. Light, 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 light. Y todo lo demás, vean. Ni siquiera tiene un segundo nombre. Todo es light, crash, crash. Light. Hi-hat, hi-hat, hi-hat. Es todo. Este light, este light light de light. Debe ser el grosor. Simplemente light light es más delgado que el light. Pero es todo. Y de hecho, esto light nada más existe en los rides. No hay ningún otro que se llame así. Entonces, esta es la, pues les digo, la reserva especial. Prácticamente todas las series de Mild son estas. Si no viste tu platillo Mild en este video, es porque probablemente está descontinuado. Si quieren ver más de este tipo de videos, déjenmelo acá en comentarios. No olvides suscribirte al canal y compartir este video. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.